Hola a todos. Vamos una semana más con nuevos pronósticos para que hagáis algunas apuestas este fin de semana y empezamos con el Atlético Rafaela contra el Gimnasio La Plata de la Primera División Argentina que se juega este sábado a las 12 menos 20 de la noche. Con 5 partidos jugados hasta el momento, el equipo local se sitúa en el puesto 17 de la tabla con solo 4 puntos frente al Gimnasio La Plata que se alza en el tercer puesto con 10 puntos. Como podéis ver, el Atlético Rafaela no ha empezado muy bien la temporada y sus resultados previos también dejan bastante que desear, no habiendo ganado más que un solo partido en sus últimos 13 encuentros. Además, como local, solo venció a Lanús en casa pero el resto de sus enfrentamientos en su campo solo dejaron 4 derrotas y un empate. El Gimnasio La Plata por su parte viene de la Primera B nacional con mucha fuerza, donde solo ha perdido un partido en sus últimos 11 enfrentamientos y como visitante ha conseguido 6 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, la última en su frenamiento contra el Newells primero en la clasificación. Así que apostaremos a favor del equipo visitante cubriéndonos con el empate apuesta no válida. Y nada más, que tengáis mucha suerte y feliz semana. Gracias. 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 Gracias.